Más de 600 kilos de droga sintética conocida como cristal, ya terminada y lista para su comercialización, fue decomisada en un laboratorio clandestino en la zona boscosa de Cherán, en Michoacán. Los soldados mexicanos como parte de la lucha contra el narcotráfico fueron los que ubicaron la cocina, tras recorrer varios kilómetros en caminos de terracería hasta llegar a la comunidad del Cerecito. La droga se encontraba en 11 tambos de plástico, en el lugar construido con madera y lámina de cartón, había otros 400 kilos de cristal en una de las etapas de elaboración y según la milicia estaba ya casi terminada. El lugar fue destruido con sierras, los utensilios de laboratorio usados en el proceso de fabricación fueron quemados junto con el cristal. Durante el operativo no hubo detenidos, pero sí se encontró también una camioneta con placas de California.